Felicidades Están muy bien, están muy bien en el partido de la final y manténsemos felices Mi primera vez que me van a perder aquí en Quito Esta semana que vieron esta semana que vieron el premio de paqueletas del año en su país, por lo cual tuvo que llegar ahí y fuera a jugar, y si se sabe por eso es mejor ¿Y qué significa que llegan los primeros en la vida de Quito? Bueno, la verdad que creo que esta semana, para mi sin duda va a ser la manera especial en toda mi carrera fue por primera vez recibida al año, en 2014 en República Dominicana, donde llegué martes de la mañana acá estuve entrenando acá, tuve que ir el domingo a recibir el premio y... nada, recibí el premio al final ¿Quién estaría más feliz que yo? Quiero agradecer a la palabra por todas las... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!